En los estudios, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, así es. Da Vivienda está inaugurando en estos momentos una nueva agencia aquí en San Pedro Sula. ¿Exactamente dónde y cuáles van a ser los beneficios que trae consigo? Hola Zuli, gracias HCH por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos de ser la inauguración oficial de nuestra nueva agencia aquí en el Century Business Square. Es un nuevo centro comercial que está ubicado aquí en una zona exclusiva de la ciudad de San Pedro Sula y muy emocionados de poder atender a nuestros clientes. Da Vivienda siempre se caracteriza por ofrecer un excelente servicio a sus clientes y hoy lo estamos confirmando ya que estamos abriendo en un lugar exclusivo donde podemos atenderles mejor. Esta nueva agencia, bueno, les otorga siempre los beneficios que nosotros otorgamos a nuestros clientes en las agencias, pero tenemos asesores, ¿verdad? Que asesoran más grande donde hacen los clientes en sus productos financieros y en sus proyectos, metas y sueños. También les ofrecemos cajeros automáticos, pueden hacer diversas transacciones múltiples aquí. Sin embargo, lo novedoso que nosotros tenemos en nuestras agencias y les comentaba a sus compañeros es que aquí pueden utilizar David Turno. Sabemos que a nadie le gusta esperar en el banco, a nadie le gusta hacer fila en el banco y traemos aquí el David Turno, una modalidad que tenemos donde los clientes siempre tienen el primer turno para atenderlos en las agencias. David Turno tiene dos modalidades, que es el David Turno Kiosco Virtual, que le permite a los clientes mientras esperan su turno ir al centro comercial y hacer otros mandados. Entonces, cinco minutos antes van a ser notificados para regresar a la agencia y ser atendidos. Y también el David Turno web, que ustedes entran a www.davivienda.com.hn y pueden realizar su cita para ser atendidos. Entonces, no hay necesidad de venir y esperar, sino que pueden hacerlo a través de David Turno. Esa es la novedad que nosotros tenemos en esta agencia y tenemos en muchas agencias más a nivel del país. Bueno, yo sé que muchas personas estarán preguntándose a partir de cuándo, si ya a partir de hoy, mañana, va a estar habilitada la agencia, porque obviamente la ubicación es súper estratégica para toda esta zona comercial. Sí, exactamente. Está al cabo en una buena zona de la ciudad y les estamos atendiendo de lunes a viernes de 10 a 6 y los sábados de 10 a 5 pm. Entonces, para que ustedes sepan, esos son los horarios de la nueva agencia. La agencia ya está en servicio. De hecho, ya hace unas semanas está abierta al público. Sin embargo, hoy estamos haciendo la inauguración oficial. Les invitamos a todos que se acerquen a nosotros aquí a David Vienda en el nuevo Century Business Square. Así es. Bueno, muchas gracias a Gina Miller que nos ha brindado todos los detalles de esta nueva agencia. Así que ya sabe, David Vienda aquí muy cerca de usted. Con estas imágenes que nos proporciona nuestro compañero, regresamos nuevamente hasta los estudios.